Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, diputados integrantes de la mesa directiva, compañeros legisladores, público presente y también a quienes nos siguen por medio de las redes sociales y medios de comunicación presentes. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. El ejercicio legislativo y democrático que hoy nos ocupa surgió a raíz de la petición de los ciudadanos, principalmente de Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos. Problemática que se ha generalizado en el Estado por las altas tarifas establecidas en el consumo de energía eléctrica y que se ha extendido en otros municipios como lo son Otompe Blanco, Bacalar, Tulum, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, quienes no han sido beneficiados con la reclasificación de las tarifas eléctricas, como en su momento sucedió con los demás municipios del norte del Estado. Esto, a pesar de que cuentan con las condiciones climatológicas que, apegados a toda legalidad, se requieren para aplicar la reclasificación de las tarifas. En el caso particular de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, distrito que dignamente represento, podemos afirmar que son quienes más afectación han padecido por los excesos cobros del servicio eléctrico, encontrándose imposibilitados de cubrir cifras que triplican sus ingresos mensuales. Pero además, es preciso recordar que las familias de las comunidades de la zona sur y centro, su principal fuente de empleo es la producción agrícola, siendo esta afectada de igual forma por las altas temperaturas y sequías que se presentan a causa de los cambios climáticos, que a nivel mundial se han registrado y que, desde luego, no dejan exentos a los miles de campesinos de Quintana Roo. Recientemente, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante la Comisión Nacional del Agua, declaró la existencia de sequía severa atípica en el 19.1% del territorio quintanarruense, sequía moderada en el 74.9% y anormalmente seco en el 5.9%. Y los municipios de mayor afectación son Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Otompe Blanco, en diversas proporciones. De acuerdo con la sugerencia de Climatología y Servicios de Medio Ambiente de la Conagua, asimismo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 22 de agosto del presente año, el Acuerdo de Carácter General de Inicio de Emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en Cuencas para el año 2019. Por ello, resulta sustancial que para determinar las tarifas de consumo eléctrico, además de los registros de temperatura, se puedan considerar las condiciones socioeconómicas de la entidad. En días pasados, en respuesta a la injusta tarifa, así como los actos de corrupción, hostigamiento, extorsión y abusos del personal de la CFE, los afectados tomaron por segunda ocasión las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en el municipio de José María Morelos. Mismas que ya se encuentran liberadas, manifestando que de no ser resueltas sus quejas y disminuida la tarifa, en las próximas semanas la manifestación pacífica continuaría y sería por un tiempo indefinido. Esta es una problemática social para la cual solicitamos el apoyo e intervención de los tres órdenes de gobierno, principalmente el del Ejecutivo Federal que hoy encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, por ser exclusivamente una de sus facultades, el de regular las tarifas por consumo de energía eléctrica. En este sentido, compañeros diputados, la fracción parlamentaria del PRD los invita a que conjuntamente desde cada trinchera, desde cada fracción, busquemos siempre objetivamente el bienestar de las y los quintanarrenses. Es cuanto. Gracias.